La experiencia como este reportero que le habla, después de 55 años de ser eso, reportero, me permite compartirle que lo que hemos visto en la Ciudad de México en la plaza comercial Arts, al sur de la ciudad, en esa plaza, fue el asesinato de dos israelíes que eran auténticos pájaros de cuenta. Nunca en la historia de nuestra ciudad se había visto algo igual, aunque cuando hubo episodios violentos, uno fue en un restaurante denominado Balijay y otro en el Hoyo 19. En ambos casos se pretendió acabar con la vida, en una ocasión, de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos que resultó ileso. Sin embargo, en el caso de lo que viene a ser Balijay, ahí hubo ocho muertos. Pero fue un ajuste de cuentas, incluso quienes llegaron a matar pidieron disculpas a los comensales porque el objetivo fue claro. Ahora vemos que en Arts se llevó a cabo una operación perfectamente establecida y planeada. Dos balaceras, una en el exterior para distraer y la certeza de que dos pistolas, una de una mujer llamada Emma y otro de otro sujeto ya detenido también y la recuperación de esas dos armas, fueron contra dos israelíes metidos precisamente con cárteles como los Beltrán Leiva en el pasado y sabrá usted y quién sabe quién lo establezca con quién es hoy. Por eso es muy importante conocer que en el pasado no se había visto esto, pero sobre todo, también establecer los lineamientos de autoridad. La Secretaría de Protección Ciudadana está para preservar la escena del crimen. Los peritos, los policías de investigación tienen su parte y sale el secretario a decir que fue un crimen pasional y luego a corregir y lo que sí sucede es que Jesús Horta no tiene ni idea de lo que hace y en dónde está parado.